Este vehículo tenía ya tres días estacionado de manera sospechosa, esta ocasión llamó la atención de policías municipales, al hacer una revisión se encontraron con el cuerpo de un hombre con las manos atadas y otras huellas de violencia, estaba en la cajuela. Por reporte nos hacen mención de un vehículo sospechoso en las inmediaciones, al arribo de las unidades se verifica, el mismo cuenta con reporte de robo, los uniformados se acercan al lugar y expidó olores fétidos, por lo cual se le hace mención al instituto y hacen ellos el arribo para ver la verificación de si hay un cuerpo en el interior. El hallazgo se dio sobre la calle Paseo de los Tamarindos al cruce con la calle de Las Tuyas en la colonia Tabachines en el municipio de Zapopan, el oxizo tenía aproximadamente 35 años de edad, vestía un pantalón en color morado y era de complexión robusta, el lugar fue acordonado mientras que el personal forense trasladó el cadáver a sus instalaciones. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG Armando Parra.